Yo me llamo Juan Carlos Trufillo de Alcándara para servirles y yo me dedico aquí a remontar carga, a rellenar los carros de mercancía. Yo me llamo Antonio Moreno Reynoso, terminé solamente la secundaria y empecé a trabajar aquí hace como unos 3 años, 4, a cargar los carros, pues ya no queda de otra día aquí. Ya también con los precios de las cosas y todo ya no alcanza con un sueldo, aunque aquí es un sueldo, parecería más o menos, bueno, sentimos que trabajamos mucho y ganamos poco, ¿verdad? Sí, exactamente. Que ya no robe el gobierno porque es el que... Que mira cómo nos tiene. Es el que en verdad roba porque nosotros, es para que una persona que trabaja honestamente como nosotros ganara un poco más de ingresos. Porque el partido que sea es lo mismo, ya se vio, porque gana el pan, gana este, gana el otro, nunca se ve la diferencia. Siempre sigue siendo la misma cosa en la política. No, simplemente que no robara y que dejara y que diera lo que es a la gente, lo justo. No, porque no le pedimos regalado ni demás, lo justo. Porque no nos da lo justo, nos da una baba, lo que él quiere. Entonces lo que pediríamos es lo justo, ¿verdad? Lo cordial. Porque es por eso mismo que muchos se dedican a robar o como ahorita en este caso que está muy seguido el robo de hidrocarburos. Ya muchos, ¿verdad? Y pues a lo mejor a veces hay personas que dicen que andamos robando, pero realmente no. Porque si se dedicara uno a eso, no nos viéramos acá estirando ahorita. Nadie nos diera trabajo. Eso cuesta, todo esto cuesta un montón. Nadie por gusto viene aquí a cargar todo esto, a echarlo. Bueno, sí, está bien venir a trabajar y eso, pero pues sí está pesado aparte el trabajo. Mira ese chamaco todo desnutrido, ya ni aguanta, pero tiene que venir. Un saludo para todos los que estudian y chambean. No, y él sí estudia todavía. Muchachos sí estudia. Aquí nos notamos porque probablemente tenemos que trabajar para nuestros familiares también, ¿no? Sí, sí, ¿por qué? Porque también no tenemos nuestros jefes. Es decir, pues queremos también uno un poco más de apoyo del gobierno, ¿no? Si Dios que nos está apoyando, que nos apoye más. Es como en mi caso. Tengo a mi mamá de soltera y dos hermanos pequeños tengo. Y pues los hermanos están chiquitos. Y a quién, ¿cómo van a trabajar o cómo no se puede? Y pues yo, pues yo para eso estoy, si puedes decir, no. Pero, pero sí, si tuviéramos un poquito más de, un poquito más de dinero, sí, no, sí, estaría mucho mejor, ¿verdad? Venir a trabajar tal vez hasta, no ganar lo doble, pero unos 100 pesos o 200 más, ¿verdad? Ya hasta no quieren dejar trabajar, ya. Al igual que siquiera nos den permiso para trabajar un buen rato, porque luego, luego ya lo llevan para la oficina. O sea, para que les paguemos, ¿no? Luego ya no nos están quitando. Sí, hasta los diablitos los recogen. Pues ya no puedes trabajar y luego, pues, ellos se molestan de que a veces andan robando más personas, ¿no? Pero, pues, ellos también tienen la culpa, ¿no? Sí, ellos lo que, es lo que provocan al pagar poco, al haber poco ingreso de dinero. ¿Cómo nos cogen así en la oficina? Sí, ya, este, ya no alcanza el salario para nada. Ya, para ir a la tienda mínimo 100 pesos, mínimo. Y para ganarse 100 pesos, ¿cuánto rato tiene que venir aquí uno a estar aquí trabajando para que ahí en un ratito? Ya no alcanzan ni 100, para ir, para una comida ya no alcanzan 100 pesos. Mínimo son 200 al día y si uno no los gana, ¿cómo se le hace? Ahí ya, ahí es cuando viene el problema. Bueno, me hubiera gustado estudiar y tal vez estar mejor que ahorita. Sí, mejor. Pero, pues, no se puede. Por el gobierno, por la corrupción que roban demasiado, ya no dejan nada para el pueblo.